Quiero destacar, entre otras cosas, que le di seguimiento a la conferencia de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que la veo bastante comprometida con la 4T, con el presidente. En estos momentos de definiciones, creo que debemos de observar quiénes están jugando a la tibieza. Por ejemplo, yo no sé si Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, vaya a ir al evento de mañana, en el Monumento a la Revolución, a respaldar al presidente y la reforma eléctrica. No lo sé. Pero hay algunos en el movimiento de Morena que andan jugando a las falsas neutralidades o a la tibieza o a decir nosotros mejor no vamos a fijar postura porque no nos vayan a regañar en el INE. Bueno, hasta el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el fin de semana se fue de gira y dijo como integrante del movimiento de la 4T, apoyo al presidente y estoy haciendo un llamado a la participación ciudadana el próximo domingo. Estamos observando quiénes sí y quiénes no, quiénes abiertamente apoyan al presidente de la República, porque además no solo es apoyar a López Obrador, sino al movimiento, sino a la izquierda entera y al país. Entonces, bueno, ¿qué dice Claudia Sheinbaum? Va a asistir el día de mañana a este evento, quienes puedan ir, pues, destacar y sobre todo quienes quieran ir, es, entiendo, a las 5 de la tarde el evento en el Monumento a la Revolución. La Revolución es un apoyo, es un evento que implica arropar a López Obrador, la reforma eléctrica, dice Sheinbaum, es un acto de patriotismo respaldar esta reforma eléctrica. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno. ¿Usted va a asistir? Sí, ahí vamos a estar. Vamos a estar apoyando al presidente y la reforma eléctrica del presidente de la República. Diputados de Morena, de las fracciones parlamentarias de Morena, el Partido Verde, del Congreso de la Ciudad de México, y vamos a estar ahí. Es función también de cualquier servidor público, pues, ser parte de lo que está ocurriendo en nuestro país, y vamos a estar ahí apoyando la reforma eléctrica del presidente de la República. Y hacemos un llamado a los diputados de todos los partidos, hombres y mujeres. En este momento es un asunto de patriotismo, de soberanía, de apoyo a la economía popular y del futuro del país. En este tema de las infracciones, quisiera preguntarles, de estas cincuenta y siete infracciones, más o menos, que aplicaron el día de ayer, ayer, este, todo... Bueno, pues, ahí está la jefa de gobierno de la Ciudad de México, diciendo, hay que apoyar la reforma eléctrica de López Obrador, es un acto de patriotismo. Y sin duda estamos en un punto de quiebre, ante la posibilidad de que la reforma de Enrique Peña Nieto de 2013, que fue comprada a billetazos, quede enterrada. Porque esto significó entregar el sector eléctrico y el energético en general a intereses privados, transnacionales, sin importar el impacto sobre la economía de la mayoría de los mexicanos y las mexicanas. Además, la viabilidad del Estado en su conjunto, porque al ritmo que vamos, va a desaparecer la Comisión Federal de Electricidad, que, pues, esta comisión funcionaba perfectamente. No estaba dando problemas, no había apagones, el país iluminado al 99.9 por ciento.